Está recién salido del horno, pero nosotros ya hemos tenido la suerte de probarlo. Nos subimos al nuevo Opel Mokka, un vehículo que sufre una auténtica revolución tanto en diseño como en equipamiento y en motorizaciones. En cuanto a carrocería, el nuevo Mokka ofrece una distancia entre ejes mayor, aunque es 12,5 centímetros más corto que su antecesor. Sus 4,15 metros de largo hacen que sea un vehículo muy fácil a la hora de maniobrar y estacionar en ciudad. Su diseño se caracteriza por los voladizos cortos y por el nuevo frontal que a partir de este modelo acuñará la marca en todos los que están por venir. Nuestros expertos se han decantado por el acabado más deportivo, el GS Line. Una versión que dota al modelo de detalles exclusivos como son la incorporación de diversos elementos en negro, en lugar de cromados, llantas de aleación en ese mismo color o techo bitono. En el interior este acabado le permite contar con asientos específicos de corte deportivo y molduras exclusivas en rojo, pero sin duda lo más destacado del habitáculo es la introducción de un puesto de conducción totalmente digital. El panel de instrumentos integra dos pantallas panorámicas, la situada frente al conductor tiene un tamaño de hasta 12 pulgadas. En cuanto a tecnologías innovadoras se incluyen sistemas como el control de crucero adaptativo, sistema de mantenimiento activo de carril y reconocimiento de señales de tráfico. También luces matriciales LED sin efecto deslumbramiento de forma opcional y está disponible una cámara de visión trasera panorámica de 180 grados. El equipo de ingeniería de Opel ha trabajado especialmente en la reducción del peso del modelo, ahora 120 kilos menos comparado con la generación anterior. También ha mejorado sustancialmente la rigidez de la carrocería, algo que no solo repercute en agilidad y dinamismo, sino también en consumo de combustible. Nuestra unidad de pruebas monta el nuevo motor gasolina Puretec con mayor rango de potencia de la gama, 130 caballos. Se trata de un propulsor 1.2 turbo que ofrece una gran potencia de salida, pero con un consumo moderado, en torno a los 6 litros a los 100. En nuestro caso está asociado a la caja de cambios automática de 8 relaciones del grupo PSA. Los programas de cambio adaptativo y la tecnología QuickShift permiten al conductor cambiar de marcha mediante las levas situadas en el volante. Este bloque motor, junto con la carrocería de dimensiones contenidas del nuevo Mocha, permiten desarrollar una conducción muy divertida y eficiente al mismo tiempo. Para ello, los nuevos propulsores minimizan la fricción interna y las pérdidas que ésta genera. El turbocompresor también reacciona inmediatamente, con una gran entrega de par desde bajas revoluciones. El par máximo de esta motorización es de 230 Nm y el coche acelera de 0 a 100 en algo más de 9 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!